la relación entre Sol-Tierra-Venus produce un alineamiento cada 5 años aparentes Venus signos que equivalen a 8 años terrestres así que cada 8 años terrestres va a haber a Venus de nuevo en la misma posición pero va a haber 5 años Venus signos es la 5 organización entonces 5 se dice el emblema de la batalla vamos a ver el emblema es el origen de la imagen de la ley de 5 puntas que era el emblema mesoamericano de Kiki esto también se reproduce en el tema de los 4 sostenedores y el 5 o los 5 tezcatripocas los 4 saliendo del 5 esto lo vamos a trabajar con más tiempo en otro momento a ver la siguiente lámina por favor este los mitemos de la batalla pero quedamos les dije que son unidades de significado mítico y que cada mitema tiene su propio significado pero solo se percibe en relación con los demás este muy brevemente yo les voy a mostrar esto de nuevo la semana que viene lo vamos a trabajar la siguiente quiero leerles algunos mitemas busqué unos 40 pero aquí les puse 20 y pico 1. Nacimiento predicho siempre anunciado por un Dios a su madre concepción inmaculada nace en una cueva sale del agua se le atribuye un doble o gemelo esta es la más interesante este tema el gemelo de Jesús ¿lo conocen? el gemelo de Jesús Jacobo y esa cosa si está la semana que viene vamos a estudiar los mitos vamos a usar la historia de Jesús como emblema perdido por la autoridad del país desde niño el adulto pues derrota a sus perseguidores sufre exilio en el desierto y ahí es donde vienen las gente y siempre son tres y siempre por el mismo estilo o metáforas recibe su iluminación en una montaña es transfigurado camina sobre el agua interesante maldiza un árbol eso viene la historia de Jesús no se explica por qué la historia de Copilson te dicen exactamente que fue lo que pasó la siguiente por favor este creo que el árbol es porque no da fruto ¿no? se maldiza porque no da fruto hombre tú vas a hablar pero no tienes fruto ¿lo me lo dices? eso no es así tengo hambre no me dio fruto no regáme el pardor eso no lo hace ni un humano vulgar lo va a hacer Jesús la historia es mucho más compleja por eso les digo y se manifiesta en las teologías comparadas no es una sola teoría predica el merecimiento siempre siempre esta es la doctrina básica hace milagros es perseguido sufre porción y escarnio muere violentamente o es asesinado esto es muy importante este desciende al inframundo permanece un número ritual de Dios que el inframundo después resucita promete retornar esto es básico también asciende a la gloria de Venus siempre incluso en el tema de Jesús vamos a ver cómo ha salgado a Venus su emblema es una cruz o algo franco o por lo menos una pirámide se le asocia con una planta etiogénica siempre porque finalmente es un desdoblamiento de vaca y se le asocia con un animal con cuerdos y con eso termina por ahora vamos a estudiar con más calma a dormir si si tiene alguna cosa